Para que vea lo que muestra la vida, para que valora el verbo de Dios, ¡ahí! Chico, 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 cariño, porque sé que no te duelen, ¡ahí! 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 Eso no te quede duda, a mi cada día te ves dos, y hasta tengo quien los cuide. Pero quien te vende que tú me comprendes y sabes qué hacer, quiere que una mujer se someta a su hombre por algo de ser, no está dispuesta a darte vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, que una mujer como yo, La mujer como yo, o una mujer como yo, quise grande te lengua, y qué no grande te lengua, Y a mí me falta, y me fe Y a mí me falta, y me falta